Multigranal Televisión, el canal de los Vallecaucanos, hoy estamos también con el Sistema Internacional de Radio Online y por supuesto cubriendo la versión 65 de la Feria de Cali. Y nos encontramos con estos bailadores, estos no son bailarines, los bailarines son aquellos que se deslugan por allá y me van a disculpar, pero esto sí le hace homenaje a lo que es la falsa caleña, a lo que es, por eso somos la capital mundial de la salsa, y nos inspiramos con este pasito de Cali, pachanero, Cali, con un nuevo cielo de romántica luna que en un credo se asó, ¡Ah! ¡Aiga, compadre! Un saludo para toda la gente de su barrio Un saludo para que vean su canal Un abrazo, un saludo para que vean su canal Porque canal de televisión, el canal se nos va a llegar a un canal